¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En particular, en este programa estamos con los compañeros de este plantel que les voy a ceder el micrófono para que se presenten y nos digan el cargo que tienen en este plantel. Por favor. Muy bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es José del Carmen Castillo González y soy el coordinador tecnológico de este plantel. Buenas tardes, soy Felipe Roberto Ramos Galván, soy el subdirector de Desarrollo Escolar. Bueno, antes de empezar directo con el tema de nuestro interés que es estrategias docentes, yo quisiera que Felipe nos hablar un poquito de cómo inicia, cómo llega este plantel, cómo se fue involucrando en esta institución, un poquito que nos hable de Felipe la persona, por favor. Yo ingreso a este plantel en este ciclo escolar, el 8 de septiembre, llego de la Escuela Secundaria Técnica 120 a ocupar este nuevo cargo. En estos 8 o casi 9 meses transcurridos he tenido la oportunidad de trabajar con un gran equipo liderado por nuestra directora, María Isabel Ortiz García. Y es un trabajo muy bonito estar en esta parte de la dirección, es un trabajo arduo, es un trabajo permanente. Y bueno, realmente he sido muy bien acompañado y acogido por mis compañeros directivos, como el que tengo aquí al lado, tanto en el turno matutino como en el turno vespertino. Por favor, José, háblenos de usted, por favor. Bien, efectivamente, somos un equipo de trabajo, me da mucho gusto compartir las actividades directivas con Felipe Roberto. Es de reciente ingreso, pero creo que se está desempeñando bien, tiene las habilidades para hacerlo. Yo llegué a esta escuela aproximadamente 4 años, un 23 de febrero, y llego como coordinador tecnológico, promovido desde la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Y desde entonces hasta la fecha hemos estado trabajando en equipo con la profesora Maribel del turno matutino. Y juntos, pues somos asesores técnicos pedagógicos específicamente de los laboratorios de tecnología. Esa es nuestra función y nos da mucho gusto realizarlo. Hemos visto algunos avances, hemos visto mejoras durante todos estos cuatro años, bajo el liderazgo de la directora de este plantel. Y yo creo que en un momento más vamos a poderles platicar de cuáles son las estrategias que hemos implementado para que esto funcione de la mejor manera. Pues yo creo que sin mayor preámbulo y ya para entrar en materia, ¿por qué nos hablan precisamente de este programa, refiere acerca de estrategias docentes? ¿Qué es lo que la Escuela Secundaria Técnica número 39 ha llevado a cabo para desarrollar, para motivar y para implementar cierto tipo de estrategias? Por favor, que guste. Bien, en el turno matutino en específico tenemos que hablar de manera muy puntual de los grados a los que estamos atendiendo y en específico a terceros grados. Son nuestros muchachos los que se van a ir de este plantel en este ciclo escolar y ¿qué hacemos con ellos? Bueno, desde que comenzamos el ciclo escolar hemos estado muy al pendiente de que ellos, o muchos de ellos que van reprobando o no han sido promovidos en algunas asignaturas, estos sean promovidos mediante algunas actividades como talleres. Estos talleres en el turno matutino tenemos la bondad de que podemos agarrar un pedacito de hora de 2 a 2.50, darles con los maestros esta capacitación extra para que ellos puedan seguir avanzando. Los maestros han sido muy propositivos, nunca nos han dicho que no, siempre están al pendiente de ellos. Y bueno, ese es el ambiente que yo he encontrado en la técnica número 39, es una de las partes medulares en tercer grado. Tenemos la clara visión de que con esto estamos apoyando al nivel académico de nuestros alumnos en el turno, bueno en específico lo hacemos en el turno matutino, es una estrategia que se nos facilita. ¿Qué pasa en su caso, profesor? Bueno, yo quisiera comentar que la escuela, nuestra escuela técnica 39 está llena de estrategias. Estrategias por parte de nosotros como directivos, estrategias por parte de los docentes en las aulas y de alguna manera todas estas estrategias son conocidas por todos nosotros. De nosotros hacia los maestros y de los maestros hacia nosotros porque somos un equipo de trabajo, estamos en constante comunicación y de alguna manera todas estas estrategias que hemos estado formulando han tenido provecho. Por parte de nosotros como personal directivo hemos implementado desde el inicio del ciclo escolar las estrategias para alcanzar las metas. Siempre al inicio del ciclo escolar lo primero que hacemos es realizar un diagnóstico de equipamiento de las instalaciones de los talleres para ver las condiciones en que se encuentran y poder garantizar que se encuentran en óptimo funcionamiento para beneficio de los educandos. También promocionamos la elaboración de infraestructura social y cuando digo infraestructura social me refiero a la elaboración de carteles para que los chicos conozcan cuáles son las normas de convivencia, cuestiones de seguridad y de alguna manera pues ellos las lleven a cabo para que tengamos un exitoso ciclo. También revisamos las planeaciones anuales y las planeaciones didácticas para que se actualicen y ver que los maestros les den continuidad a esos planes de trabajo. También se calendarizan las asesorías técnicas pedagógicas que nosotros hacemos, las visitas áulicas, las visitas en los talleres y esto por este lado pues es una estrategia que año con año se tiene que realizar y que nos ha funcionado muy bien. Por parte de los docentes, bueno ellos tienen que realizar sus estrategias áulicas, ellos también tienen que ver cuáles son sus estrategias de orden y de disciplina, ellos tienen que ver también cuáles son sus estrategias, digamos las estrategias de aplicación de los planes y programas de estudios en los mismos laboratorios, en los talleres, los maestros también tienen que ver cuáles son sus estrategias de recuperación para aquellos alumnos que ocasionalmente empiezan a fallar en algún bimestre y todas estas estrategias de alguna manera las vamos trabajando en conjunto y pues nos ha funcionado. Indudablemente una parte fundamental es la comunicación para poder trabajar de manera conjunta, otra parte me parece es evidentemente el trabajo en equipo. Yo les preguntaría cuando se plantea una estrategia nueva, ¿qué tanta renuencia hay por parte de los profesores? ¿Han encontrado esta renuencia en algunos de los profesores? ¿Y cómo se ataca, cómo se involucra a estos profesores que tienen cierto rechazo hacia… siempre implica un cambio, una problemática? Bien, podemos establecer que nuestros compañeros profesores tienen una gran disposición al cambio, lo vemos en el día a día, sí es difícil en un primer momento cuando tratamos de implementar en un inicio, pero cuando les damos la visión de que estas estrategias van enfocadas hacia la mejora de los aprendizajes en los alumnos y como ellos siendo el centro, los maestros no tardan mucho en hacer este cambio. Nos hemos encontrado que tenemos compañeros maestros, compañeros docentes con muchos años de experiencia, vamos a decirlo así que la labor del día a día con ellos es el amor hacia estar en el grupo, dando la clase con ellos, entonces en ese sentido ellos realmente no les cuesta mucho, mucho trabajo. Sí hay una renuencia en un principio, las dinámicas se tienen que romper, pero una vez iniciados los trabajos esto se va muy rápido, ellos proponen cosas, nos dan ideas que hacen que esto salga adelante. Presidente, usted mencionaba profesor que hay estrategias ya establecidas por los docentes dentro de las aulas, orden, disciplina, etcétera, supongo que estas estrategias son compartidas a nivel de institución, ¿qué otras estrategias se han implementado o se piensan implementar cuando llevan a cabo sus reuniones? Entonces, seguramente hay una planeación, en ese sentido, ¿cuáles han sido las propuestas nuevas o que se pretenda ya establecer en un futuro no muy lejano? Bien, yo comentaré rápidamente esto, una de las estrategias áulicas, por ejemplo, sabemos y todos los maestros que nos están viendo a través de este programa saben de que nuestros alumnos tienen diferentes estilos de aprendizaje, no todos nuestros alumnos aprenden de la misma manera, algunos son auditivos, otros son visuales, otros son kinestésicos, los kinestésicos no pueden estar sin hacer nada, son muy inquietos, tienen que estar trabajando, tienen que estar haciendo algo, por eso el trabajo por proyectos en talleres es muy funcional, los niños siempre están trabajando en un taller. Considerando esta situación de los diferentes estilos de aprendizaje, en los planes de bloque o en las unidades de bloque, hemos hecho un apartado, por ejemplo, un apartado para que en una parte de ellos se haga una mediación inclusiva, en esa parte de la mediación inclusiva, los maestros tienen que anotar quiénes son esos niños especiales que tienen, que necesitan un apoyo distinto por parte del docente para que ellos puedan trabajar y ser evaluados, obviamente también de una manera distinta a cómo está en el plan de trabajo del maestro. Entonces se anotan en ese apartado esos alumnos y se justifica de alguna manera por qué tienen que estar allí y el maestro empieza a darles actividades diferentes. Y también en esa misma parte de la planeación hay un bloque o una columna de observaciones y en esa columna de observaciones se van anotando los avances que se han visto en cada uno de esos alumnos. Entonces esta es una implementación nueva porque no lo habíamos hecho antes, pero dado que vamos a los talleres, que vamos a los laboratorios y vamos viendo esa situación, entonces vamos haciendo estos ajustes, en este caso en el plan del maestro, en el plan de bloque. Y ahí el maestro pues lleva su registro y nosotros vamos viendo efectivamente los avances. Y qué interesante porque en estas visitas que hemos tenido oportunidad de llevar a cabo, pues los profesores nos comparten algunas de las estrategias que pueden ser implementadas en los planteles hermanos, precisamente porque ustedes lo viven día con día. Usted lo mencionaba muy acertadamente, los jóvenes tienen distintas dinámicas de aprendizaje y nos vamos a enfrentar a estas situaciones, hace unos minutos platicamos con los chicos, por ejemplo, del ámbito de la lectura. Tenemos una gran problemática en el aspecto de la lectura. O sea, afortunadamente se está dando un auge muy importante y eso ha repercutido. En cuanto a talleres, ¿qué estrategias podemos mencionar que lleven a cabo ustedes? Otra de las estrategias que hemos implementado es la asistencia personalizada del docente auxiliar. En esta escuela, por ejemplo, tenemos algunos laboratorios donde hay docente titular y docente auxiliar, como es electrónica, circuitos eléctricos, diseño industrial. Ahí hay maestros titulares y auxiliares. Ustedes saben que hay momentos en que hay alumnos de cualquiera de los tres grados en que no están cumpliendo con los requisitos establecidos desde el inicio del ciclo escolar. Algunos no traen materiales, otros no quieren trabajar, no quieren estudiar, pasan ciertas cosas. Y el hecho de que un alumno, por ejemplo, no traiga material o no traiga un cuaderno o no traiga una bata, pues no significa que no va a hacer nada, el chico tiene que trabajar. Entonces el maestro auxiliar toma a esos niños que no están cumpliendo con los materiales, con las tareas y el maestro trabaja aparte con ellos. Hemos optado por sacarlos tantito del taller, llevarlos a un aula y darles actividades especiales. Y el maestro auxiliar lleva el registro, lleva su instrumento de evaluación y él empieza a trabajar con esos alumnos y de alguna manera esto nos ha funcionado. Nos ha funcionado porque al final de cuentas el niño dice, bueno, de todas maneras tengo que trabajar y pues me conviene mejor traer mi material o traer mi bata, cumplir con las tareas. Y entonces el niño poco a poco se va integrando y deja de estar con el maestro auxiliar trabajando aparte y se integra a las actividades de su propio taller. De estos grupos, ¿cómo de cuántos chicos estamos hablando? Estamos hablando alrededor de ocho alumnos, siete alumnos por asignatura o por laboratorio. Perfecto. Ok, ¿cómo pueden ustedes evaluar, cómo pueden cuantificar los avances de estas estrategias que ustedes plantean en cada ciclo escolar? Bien, cada bimestre hacemos los pertinentes diagnósticos de cada asignatura. Hacemos el seguimiento con los alumnos, así como lo ha mencionado el profesor. En ese seguimiento y con cada profesor que está teniendo con el alumno que no está trabajando, hacemos la actividad de llamar al padre de familia. Hacemos el compromiso con el padre de familia, con el alumno, para que éste pues tenga un desempeño diferente. Los desempeños los vemos a través de los diferentes bimestres. Desafortunadamente, algunas veces este chico que fue muy vulnerable en el primer bimestre, como ejemplo, se recupera en el segundo, en el tercero bimestre, pero tenemos otros que, vamos a hacerlo así, empiezan a tener esos problemas de aprendizaje. Entonces, esa es una de las estrategias que estamos haciendo. Trabajo social es un departamento muy requerido en nuestras escuelas. También ellos nos ayudan con la cuestión disciplinaria. Cuando nosotros tenemos al interior del aula indisciplina, también tenemos que va muy de la mano con la cuestión académica de los muchachos. Entonces, al hacer también este seguimiento de estos muchachos, les estamos dando la oportunidad de que ellos retomen los conocimientos que deben de llevar con respecto a cada asignatura. Y de esa forma estamos haciendo que ellos estén trabajando, que ellos obtengan los conocimientos de esta asignatura, o de la asignatura en la cual tienen alguna problemática. Perfecto. Yo me parecieron muy importantes esto que habla usted de los proyectos, que se… Otra de las estrategias que ha funcionado mucho es hacer trabajos en esta transversalidad, que ha tenido un éxito muy importante en las escuelas hermanas. Donde hemos tenido oportunidad, nos hablan de estos proyectos o de estas estrategias que han tenido resultados muy importantes. ¿Se ha implementado en esta plantera un tipo de actividad de este tipo? Sí, por supuesto. Ok, sí, por supuesto que el trabajo de los talleres es indispensable en los laboratorios. En el trabajo de talleres, bueno, pues bimestre tras bimestre o bloque tras bloque, los maestros realizan sus mini proyectos. Y de tal manera que al término del ciclo escolar, de todos los mini proyectos que se elaboran y de todos los conocimientos adquiridos por los chicos, en coordinación con los maestros, ese es un megaproyecto, ese es un proyecto mayor. Y estos proyectos, bueno, han sido muy significativos en los alumnos. El propósito de los proyectos es mantener siempre a los chicos activos, que los aprendizajes sean significativos, que los chicos realmente encuentren que en un proyecto se encuentran inmersas todos los conocimientos de todas las asignaturas que ellos incluso llegan a recibir en este plantel. Pero sí, por supuesto, que estamos trabajando en proyectos y seguimos trabajando con ellos. Hable un poco más de infraestructura social, ¿qué se ha hecho en ese aspecto? Sí, la infraestructura social, como decía hace un momento, es la elaboración de carteles, incluso de ilustraciones que tienen que ver con, o son alusivas a las diferentes asignaturas tecnológicas. En los planes y programas de estudios, de cada uno de los énfasis de los profesores, se encuentran un apartado donde se habla precisamente de las normas de convivencia. De ahí los maestros rescatan esas normas de convivencia, las hacen conocer a los alumnos, se habla de higiene, de seguridad y los muchachos las tienen que saber porque al final de cuentas, bajo esos principios trabajan en sus laboratorios. Entonces ellos elaboran los carteles, generalmente son ellos los que los diseñan, a veces nos apoyamos con diseño industrial, se hacen lonas, se hacen rótulos especiales y se pueden pegar en los laboratorios, siempre se considera eso. También los muchachos elaboran carteles de seguridad y no son escritos, sino son ilustraciones y también las dibujan, las elaboran y las empiezan a pegar en los muros de los laboratorios. Y eso es muy importante porque ellos siempre van a tener en cuenta que todo lo que, las normas, todo lo planeado dentro del laboratorio, pues le tienen que dar seguimiento. Perfecto, es indudable que hoy por hoy se hace necesario involucrar a los padres de familia para hacer un trabajo conjunto, ¿cómo ha sido la respuesta de los papás de los chicos de esta escuela en cuanto a las distintas actividades o a las distintas estrategias que han llevado ustedes, que han implementado en este plantel? Bien, el apoyo de los padres de familia ha sido un poco difícil, tenemos muchos padres de familia ya, ambas parejas que trabajan, más sin embargo se hace el esfuerzo porque ellos estén enterados de las actividades que estamos teniendo con los alumnos. Quiero mencionar que en esta cuestión de la situación social que platica nuestro compañero, en el plantel la directora ha promovido que vengan instituciones como la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, que venga por ejemplo Secretaría de Seguridad Pública para hablar cuestiones de convivencia al interior del plantel, hablar de cuestiones muy de moda como el bullying. Entonces hemos tenido en el último bimestre, vamos a hacerlo así, a estas instituciones en nuestro plantel dando pláticas, sensibilizando a los alumnos para que no haya violencia, sensibilizando a nuestros alumnos para que puedan ellos encontrar un punto de acuerdo cuando tienen alguna diferencia sin llegar a usar la violencia. Y eso ha sido porque bueno, como en todos los planteles estamos expuestos, a medios de comunicación donde vemos que los chicos se golpean, donde los chicos hacen algo contra ellos mismos y entonces la dirección del plantel ha hecho todos los pasos necesarios para que nuestros niños estén sensibilizados. Desde ese punto de vista, vamos a decirlo así, cerramos y damos un gran apoyo a los carteles, a todas las actividades que hacen nuestros alumnos con este tipo de pláticas. Perfecto, pues miren, estamos llegando ya a la recta final de este programa, la verdad hay mucha tela de dónde cortar, hay muchos temas de qué hablar, lamentablemente el tiempo es muy corto, yo no quiero irme sin antes darles el espacio para que ustedes, en particular algo más que quisieran comentar, el micrófono está a su disposición, algo que haya quedado pendiente, adelante por favor. Antes que nada, agradecemos al licenciado Manuel Salgado Cuevas, nuestro director general, por abrir estos espacios y permitirnos hablar de nuestras particularidades que hay en cada escuela. También agradecemos el apoyo de nuestra directora, la doctora María Isabel Ortiz García, que bueno, lleva un liderazgo tremendo, una persona que pide trabajo, sumamente responsable, y bueno, gracias a ella como líder, pues nos hace sacar lo mejor de nosotros mismos. Sí, efectivamente, damos las gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas, a ustedes que nos acompañan y nos visitan, nos da mucho gusto ver que están partiendo del edificio central, de la Dirección General hacia las escuelas, estoy consciente de que de esta manera no estamos afectando los rasgos mínimos de normalidad, para que los 200 días de clases, los niños tengan dentro de sus planteles, y que las clases no se vean afectadas, gracias por eso. Yo espero que los comentarios que hemos hecho aquí sirvan de algún tipo de apoyo a las escuelas hermanas, sabemos que en los planteles las situaciones son diferentes, quizás en algunas cosas que platicamos coincidimos, quizás en otras no, pero yo espero que lo comentado sirva de mucho, para mejorar la calidad educativa en cada uno de nuestros planteles, y en general en el sistema, en las escuelas secundarias técnicas. Pues Diego, como el profesor lo mencionó, indudablemente el trabajo de quien está al frente de este plantel, pues se ve reflejado en la cotidianidad, en los logros que están alcanzando, efectivamente, como usted bien menciona, el interés del licenciado Salgado es difundir el trabajo que se hace día a día, en cada una de las escuelas, y bueno, que nosotros somos los honrados en que nos hayan permitido compartir un poquito este espacio, con los chicos, con todo el personal administrativo, así es que, bueno, pues a mí no me queda más que despedirme, yo sigo aquí muy a gusto, ya estamos en la recta final, seguimos en la Escuela Secundaria Técnica número 39, Carlos Ramírez Ulloa, mi nombre es Guillermo Gómez, nos despedimos, muchas gracias profesores, gracias a ustedes y hasta la próxima. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!